Es un socio estratégico de recursos humanos que ayuda a las áreas a lograr sus objetivos. ¿Cómo? Él genera las estrategias de recursos humanos para cumplir los objetivos de acuerdo a las necesidades de cada área. Apoyando desde cualquiera una de las necesidades que pueda tener de recursos humanos, desde la parte de reclutamiento, capacitación, desarrollo. Un HRVP sí o sí tendría que tener algunas características muy básicas como la comunicación efectiva, la capacidad de negociación, la visión de negocios y, bueno, obviamente siempre tener una parte estratégica de planeación y ejecución. Esta persona debería englobar todo esto de cierta forma para que pueda siempre tener un abanico de opciones para las áreas y ayudarles a lograr siempre cumplir las estrategias de negocio. La diferencia entre el HRVP es que el HRVP justo hace este link, ¿no? Entre las áreas y trabaja con ellos. El HR Manager tiene que ver toda la foto completa, ¿no? De negocio. O sea, el HR Manager tiene que asegurarse que todo el área esté funcionando de manera adecuada y que pueda dar todos los beneficios que el HRVP requiere de estas herramientas para lograr esta estrategia con las áreas, ¿no? ¿Qué es el HRVP?